La verdad es que no hay una verdad Leyendo una pared de la ciudad Habrá sido una virtud o casualidad Y sentí inquietud De estar a merced de tanta sed de dualidad Que barbaridad Lo barato sale caro, lo normal es lo raro Estaré sonado, me he visto despacio Si estoy apurado, amo ser odiado Y tener la facha de un repetidor Y la nota de un aprobado Siempre hago lo que quiero, no lo puedo evitar Tomo para olvidar que el doctor me prohibió tomar Y gracias a Dios soy ateo No consigo empleo por mi cara, creo En lo lindo de ser feo Pero si espero, desespero Si quiero ver el partido entero Ya está, cuando vivo en edad Esta vida me va a matar Mi corazón fácil no soporta una ausencia Y sé que dijo una vez El pobre de la paz asesinado Acá eres lo malo de ser bueno En este mundo cruel